Actuando de manera oportuna y atendiendo los protocolos de protección civil, trabajadores de edificios federales, municipales y centros laborales evacuaron inmuebles tras el sismo de magnitud 5.7 que sacudió el centro de nuestro país. De igual manera, inmuebles del primer cuadro de la capital poblana fueron evacuados por trabajadores, reuniéndose sobre la calle 16 de septiembre. Sí, mantener la calma, no correr, no gritar y tranquilizarse, ¿no? Bueno, esto es un poquito fuerte, está este sismo. Sí, sí se siente... Bueno, venimos de un lugar donde no se siente mucho, pero aquí en la ciudad sí nos sorprendió un poco. ¿De dónde venimos ustedes? De Teixitlán. De hecho, pues al personal nos dieron el aviso y con los clientes también, todos a salir aquí al resguardo y pues sí, sí se sintió el susto. En la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, el personal permaneció al exterior hasta garantizar que no hubiera daños estructurales en el edificio, por lo cual fue cerrado el paso de la 16 de septiembre y 31 Oriente para evitar accidentes. Mientras que en la explanada de la Catedral Metropolitana, los fieles católicos que se encontraban al interior fueron evacuados por una brigada de protección civil y el templo permaneció cerrado mientras se realizaban las revisiones correspondientes. A través de redes sociales circuló un video donde se percibe un estruendo al momento del movimiento telúrico. Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, evaluaron edificios históricos, el Palacio Municipal, así como algunos comercios, descartando daños estructurales. Sobre la calle 16 de septiembre, paramédicos de protección civil apoyaron a una persona de la tercera edad quien presentó crisis nerviosa tras el sismo, sin que afortunadamente se registraran mayores daños. Con información de Juan Pablo Ramírez, SICOM Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.